Nosotros seguimos aquí en Buenos Días Latino y a continuación les vamos a presentar y les vamos a contar que estuvimos en la competencia de fotografía 2015 en un lugar muy especial aquí en la Bahía de Tampo. Vamos a verlo. El pasado jueves, Buenos Días Latino participó en la competencia internacional de fotografía 2015 que se llevó a cabo en el Museo de Arte Fotográfico de la Florida, donde este hizo un llamado a los fotógrafos del mundo entero a participar en este concurso. Las categorías a evaluar incluyen gente, lugares, paisaje, naturaleza, ciencia, animales, documentación, fotoperiodismo, naturaleza muerta, fotografía abstracta y conceptual. La directora ejecutiva de esta competencia nos comentó por qué se celebra este evento. Esta competición tiene varios años de tradición en el Museo de Fotografía y Arte y nosotros sabemos que este concurso es muy importante para la comunidad de fotógrafos y para los espectadores locales estar familiarizados con la fotografía internacional. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las tendencias? Incluso también es importante para la comunidad internacional de fotógrafos saber que hay una fuerte comunidad de fotógrafos aquí en la Bahía de Tampo. Y entre más de 400 concursantes de los cuatro continentes, Canadá y América del Norte, Asia, América del Sur y Europa, Zora Carrier nos habló sobre la ganadora de la fotografía conceptual. Esta es una imagen de Sharon Hart. Ella es una fotógrafa norteamericana y ganó gracias a su excelente técnica y otras razones. Esta imagen fue presentada en la categoría de fotografía conceptual y está basada en una idea poderosa que inspira calma. Este concurso tendrá sus puertas abiertas hasta el 31 de julio. Aproveche esta gran oportunidad para disfrutar del mensaje que nos transmite una buena fotografía.